Mientras que Jaime Rodríguez montó una persecución en contra de Rodrigo Medina por presuntamente favorecer ilícitamente a la empresa Kia, la Auditoría Superior del Estado señaló que el exmandatario también entregó incentivos sin sustento a la empresa automotriz durante su mandato en el 2020. De acuerdo a la cuenta pública de dicho año de la Secretaría de Economía y Trabajo, el gobierno del Estado no presentó evidencia justificatoria de los pagos de incentivos fiscales como el impuesto sobre nómina, predial, adquisición de inmuebles, derechos, donación y aumento de valor y mejoría. Ante esto, la ACE determinó que el Ejecutivo no proporcionó información suficiente sobre el monto de los subsidios realizados a la empresa Kia Motors México S.A. de C.B. respecto a los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración celebrado el 13 de octubre de 2016. Pese a que el gobierno del Estado tuvo oportunidad de responder a la observación, la Auditoría no consideró que quedara solventada y además señaló que no se proporcionó información de por qué no hubo un cobro a la empresa coreana por los servicios de electricidad, agua potable y drenaje, donación de lotes y la opción para adquirir la propiedad adyacente. Ante esto, el organismo recomendó que la entidad tuviera un control adecuado en los incentivos otorgados establecidos en el convenio para que no se superaran. Dicho acuerdo entre el Estado y Kia fue renegociado en el primer año de mandato de Jaime Rodríguez debido a que el trato inicial firmado por el exgobernador Rodrigo Medina exentaba a la empresa del pago de impuestos sobre la renta, del IVA y del impuesto sobre nóminas. En el escrito de respuesta por parte de la administración de Rodríguez Calderón, quien dejó el cargo el pasado mes de octubre, se especificó que hasta finales de 2020 el monto total de subsidio del Ejecutivo a la empresa automotriz era de $380.456.627. Mientras que Rodrigo Medina fue investigado, detenido y estuvo en prisión preventiva por 19 horas. Nadie persigue el rastro de Jaime Rodríguez por entregar apoyo sin sustento a la misma compañía. Telediario, Víctor González Garza.